Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Comenzamos un nuevo mundo de ideas y bueno, os presento a Raúl Martín, que como sabéis, todas las semanas nos viene a contar algún nuevo aparato de tecnología, su funcionamiento. ¿Qué tal, Raúl? Hola, Mara, ¿qué tal? Encantado. Bueno, hoy es la semana de los smartphones. Sí, hoy es la semana de los smartphones. Aprovechamos un poco que está el congreso este en Barcelona. No sé si lo sabes, que es de tecnología móvil y tal, y como todo el mundo está hablando de smartphones. Que han venido 60.000 personas, de todo el mundo. Además, es muy interesante porque han presentado el Windows 8, que entonces han elegido Barcelona y bueno, eso es bueno para España, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, pues indicarnos qué es un smartphone. Bueno, ya sabes que intentamos siempre definir todo lo que son palabrejas de estas extrañas en otro idioma. Realmente un smartphone es un teléfono móvil, pero que permite que puedas instalar cualquier programa. Como tú sabes, cualquier teléfono antiguo, pues bueno, viene con sus características y en función a eso yo no puedo, digamos, ampliarlas. ¿Vale? Pues viene con predicción de texto, con tu diccionario, pero no puedo hacer nada más. Mientras que un smartphone yo puedo bajarme a aplicaciones. ¿Vale? Aplicaciones o desarrolladas por mí, por cualquier otra persona o por el fabricante. Y eso es un poco lo bueno que tiene, que puedo ampliar todas las características, siempre a través de Internet. Eso es importante. ¿Qué tipos de smartphone hay? Bueno, pues yo aquí he pensado en distinguir el tema de los smartphones o enfocarlos siempre en función al nivel de los sistemas operativos que llevan. ¿Vale? Los sistemas operativos es como manejamos, ya lo sabes, cualquier dispositivo. Y en función a eso, y en función a las ventas, tenía aquí una estadística bastante interesante, pues vamos a ver si quieres los distintos sistemas operativos que hay en relación a los teléfonos. ¿Vale? En principio, podríamos hablar de cinco sistemas operativos. El primero de todos es Android, el cual conoces porque además tú tienes tu dispositivo Android. Hemos traído aquí un iPhone, ¿vale? Y un Android. Este es Android, este es iOS, que es un sistema operativo que lleva iPhone, pero bueno, hay más sistemas operativos. ¿Como cuáles? Pues por ejemplo, todos los Nokia, que sabrás que es una marca bastante extendida, lleva lo que se llama Symbian, es un sistema operativo distinto. Y también tendríamos otro como sería BlackBerry y Windows, que son quizás sistemas más minoritarios. Si quieres, empezamos hablando de Android. Vale. Bueno, una curiosidad es que Android viene por, si has visto Blade Runner, la película, bueno, Android viene de ahí, de la película Blade Runner de ese libro. ¿Vale? Es una plataforma de Google. Y también es importante que la gente entienda que el Android se vende más porque Android se vende con muchos fabricantes. Es decir, eso es un poco su característica. Android es de Google, lo desarrolla Google y cada fabricante lo adapta. Entonces, puedes tener dispositivos Android, lo sabes, con Sony, con Sony Ericsson, con HTC, con un montón de fabricantes. Simplemente tienes que cumplir lo que son los criterios que requiere, digamos, Google y yo pueda adaptar a ese sistema. Es un sistema que está funcionando desde 2005 y quizás la gran virtud que tiene es que es muy polivalente. Pero como sabrás, Google nunca se va a meter en el tema de hardware porque se metió una vez y salió un poco escaldado en ese sentido y no es como Apple. Sabrás también que un poco la diferencia fundamental entre lo que es Apple y Android es que Apple fabrica solamente para su dispositivo. Es decir, yo tengo el iOS y el iOS solamente funciona con iPhone. No se permite que funcione con cualquier otro dispositivo, siendo esta quizás la principal diferencia con la polivalencia de Android. Bueno, estos dos, Android está en torno a un 40% del mercado, que es un montón, y iPhone está en torno a un 20% del mercado. Verás que hay mucha diferencia, pero bueno, insisto en el tema también de que el fabricante también es interesante. El tercero en la lista quizás sería Symbian y el quinto es Windows. ¿Y por qué hablo de los dos a la vez? Bueno, no sé si sabrás que han hecho ahora mismo un convenio entre los dos porque Nokia se ha quedado quizás un poco anticuado. Todo el sistema Symbian no ha avanzado, digamos, a la misma altura que el resto de los fabricantes. Entonces ha hecho una especie de concurso en el cual se podía decantar por varios sistemas operativos y ha elegido, en este caso, Windows. El Windows Phone en principio era un sistema operativo. A mí no me gusta para nada el sistema antiguo, pero sí que habla muy bien de este nuevo sistema y, de hecho, del sistema que se está presentando estos días en el Congreso. Y lo que han hecho ha sido aliarse. Es decir, hay una alianza entre Nokia y Microsoft, entonces, en ese sentido, pues yo creo que va a ser una apuesta bastante interesante. Quizás también tenemos algunos otros sistemas más minoritarios, o no tanto en España, porque, por ejemplo, BlackBerry, como sabrás, funciona muy bien en España. Y es un sistema operativo, digamos que sería el cuarto sistema operativo en la lista. Hay más, pero bueno, considero que el resto quizás ya son un poco... Muy minoritarios, ¿no? Sí, son minoritarios. Y, Raúl, en España está teniendo muchísimo éxito, ¿no? Es una tierra de smartphones. Sí, y bueno, también he estado mirando otra estadística muy interesante. Y España, como tengo aquí, es el quinto país en smartphones del mundo, que es una cosa increíble. Siempre contando con lo que sería a nivel de población, ¿vale? Evidentemente no somos, no a nivel total o a nivel global, pero somos el quinto país del mundo en smartphones. Y analizando quizás esto, también podría ser por un poco todas las campañas estas agresivas que hay entre distintos operadores. Bueno, quieres portabilidad, te paso, siempre optando a lo que es un teléfono mejor. Pero es súper relevante el hecho de que, bueno, somos el quinto país del mundo. Es una cosa bastante curiosa, la verdad. ¿Y nos puede servir el smartphone para salir de compras? Vale, bueno, también en función a eso, se dice que estas navidades han sido también las navidades del smartphone, pero no en cuanto a ventas, sino en cuanto a uso del smartphone para comprar. Es decir, hay un 30 y pico, un estudio que se ha hecho en Estados Unidos, dice que el 38% de la gente ha llamado por teléfono para hablar con alguien cuando va a comprar algo, un 25% o así había consultado por internet las características del producto y otro tanto por 100% también elevado había comparado precios. Porque esto es también interesante, hay una aplicación que te permite a través de un código de barras directamente comparar, digamos, ese artículo y ver precios en distintas tiendas virtuales. Claro, lo cual es bastante malo para una tienda normal, evidentemente. Pero bueno, interesante, vamos. Bueno, todo el tema de que la gente tiene más smartphones también está haciendo que haya muchas empresas que están ampliando líneas de negocio creando aplicaciones. Eso es un, efectivamente... Hay aplicaciones que son gratuitas y otras que son de pago. Sí, cada plataforma, digamos, tendría su nivel de mercado. Es decir, cada uno tiene su aplicación para comprar. Bueno, sabrás que Android tiene el Market, Apple tiene el App Store y bueno, hay distintas más. Nokia tiene, a través de Obi, se puede comprar también. Y bueno, también es muy interesante el hecho de que, para que veas cómo está avanzando el Windows Phone, el nivel de crecimiento de aplicaciones de Windows Phone es comparable al nivel de crecimiento de aplicaciones de iPhone. Me explico. Pues quizás iPhone tardó en alcanzar 50.000 aplicaciones un periodo determinado, 8 o 10 meses, y Windows ahora mismo está también en esos números, lo cual es bastante relevante en cuanto a que quizás se convierta en el tercer sistema operativo en poco tiempo. Vamos, una cosa muy interesante también. Una de las aplicaciones más famosas es la del WhatsApp. El famoso WhatsApp que, bueno, está cambiando también la gente que a veces está más enganchada al teléfono, igual no está hablando con los que tienen alrededor, pero está todo el rato con el WhatsApp. Exactamente. De hecho, hay un corto muy gracioso que está en Internet y que está teniendo muchísimas visitas, que es una pareja que discute, porque con el WhatsApp no es como con los mensajes, que tú no sabías si la otra persona lo había leído, sino que sale el doble check, y entonces ahí ya, ya sabes que control absoluto. De hecho, está haciendo bastante daño a todo lo que es BlackBerry, porque como sabrás, BlackBerry tenía un sistema de chat también. Esto es un sistema que utilizaba mucho la gente joven porque era muy barato, la tarifa, digamos, de BlackBerry era bastante barata, funcionaba muy bien la mensajería, independientemente de todos los problemas que han tenido en el último año. Entonces, pues bueno, era como que si no tenías un BlackBerry y tus amigos podían chatear, como que estabas un poco fuera. Entonces, por eso ha funcionado muy bien BlackBerry, más casi como red social que como lo que es una marca de teléfonos. Pero claro, ahora con WhatsApp, digamos que todo esto se pierde. WhatsApp ha sido realmente un pelotazo impresionante, en el sentido que todo el mundo lo utiliza. Bueno, es una cosa que siempre han existido chats, pero bueno, es muy interesante el que alguien coja una idea y la desarrolle. Es una idea que estaba ahí, pero bueno, tienes que hacerla bien. Quizás esa persona al crearla debe hacer un chat, bueno, pero eso ya está hecho, pero es que la voy a hacer de otra manera y fíjate el éxito. Exactamente. Sobre todo porque es multiplataforma, porque Android sí que tenía el Google Talk, que es algo parecido, pero solamente para Android, BlackBerry solamente para BlackBerry, entonces tú le elaboras... Pero en esa aplicación puedes hablar con gente que tenga BlackBerry, Exactamente. Ten en cuenta, por ejemplo, que Android, estamos hablando ya, que tiene, no sé si más de 400.000 aplicaciones disponibles, y eso crece exponencialmente. Y exactamente lo mismo para la tienda Apple. De hecho, es muy sencillo comprarte una licencia de programación, es decir, yo pienso, pues mira, vamos a hacer un programa para que funcione con las dos plataformas. Simplemente lo que hago es, pues bueno, compro una pequeña licencia, que realmente es barata, y puedo ir o desarrollar mi propia aplicación. Otra cosa muy interesante del Windows nuevo, ¿vale? Es que el Windows nuevo va a funcionar en cualquier sistema, es decir, en un ordenador, en una tableta o en un teléfono, el mismo sistema. Eso también va a implicar que cualquier aplicación que desarrolles va a funcionar en los tres dispositivos, que es muy interesante. Porque hasta ahora toda aplicación desarrollada para Android funciona solamente para dispositivos con Android, bueno, puede ser también un tablet, una tableta, o incluso lo mismo para Apple, pero Windows digamos que su idea es unificarlo. Yo creo que ese es el camino, quizás. Se puede decir que todo lo que podemos hacer con una tableta también lo podemos hacer prácticamente cada vez más. Sí, bueno, hay aplicaciones desarrolladas exclusivamente para tablet, pero sí, la mayoría se puede. La mayoría de las cosas, lo que pasa es que sí que es cierto, bueno, que siempre está ahí el hándicap del tamaño, ¿no? Para poder hablar con comodidad o en un momento dado escribir un e-mail largo, bueno, pues el tema del teclado, por muy habituado que esté, siempre será más cómodo, bueno, con un portátil realmente, quizás para, ya no es tanto una tableta. Sí, además, digamos, a nivel de diseño, ¿vale? Es más difícil diseñar algo para un teléfono que para un tablet, solamente por el nivel de espacio, efectivamente. Entonces, bueno... Al final serán los móviles desplegables, que podremos entonces ya... Sí, de hecho está triunfando mucho, no sé si has visto el Samsung Note este, que es un Samsung de 5 pulgadas, es grandísimo, que va con un palito, digamos, también para... Y la verdad es que está pegando bastante, sobre todo en el mercado asiático. Pero bueno, para mi punto de vista es demasiado grande, yo no puedo venderme unas 5 pulgadas, por ejemplo, en un bolsillo, es un poco incómodo, quizás. Sí. Bueno, entonces, para finalizar un poco, ¿con qué smartphone me quedo? Bueno, es buena pregunta. Bien, yo siempre ceñiría, digamos, mi decisión solamente a tres sistemas operativos, que serían el iOS de Apple, Android o Windows Phone, el nuevo, a partir del 7. ¿Qué tiene de bueno cada uno? Pues bueno, de Android, sobre todo, para mí gestiona muy bien el tema de las notificaciones, es muy ágil. Todo lo que ha pasado en cada momento, lo tengo y lo sé. De hecho, la nueva versión del sistema operativo de Apple ha copiado quizás alguna de estas cosas. Entonces, en cuanto a notificaciones, para mí es buenísimo. Por contra, Apple, por ejemplo, o el sistema operativo de Apple, en cuanto a nivel de diseño de juegos o de aplicaciones, es brutal. Para mí, yo no encuentro el mismo nivel, por ejemplo, en un juego desarrollado para Apple que para Android. Con lo cual, pues quizás en ese sentido lo supera. Y bueno, Windows Phone, sobre todo, optaría por él en el sentido de que va a ser un sistema uniforme. Es decir, me va a valer para cualquier dispositivo y eso es una gran apuesta y yo creo que el resto van a ir también por ahí. Con lo cual, pues bueno, no sé, supongo que no te respondí a tu pregunta, pero quizás... Bueno, ya tengo mi Android. En principio, a mí me gusta mucho Apple, tengo que decirlo, pero cualquiera de las dos opciones es muy buena, súper válida. Bueno, pues Raúl, muchas gracias. Gracias a ti. Y la semana que viene, un nuevo tema. Sí, la semana que viene vamos a hablar de... Te iba a decir Cloud Computing, pero es otra palabra que la gente no entiende. Vamos a explicar un poco el significado de lo que es la nube y cómo puedes tú hacer cosas en lo que se llama la nube. Perfecto. Muy bien, pues os dejamos con un capítulo de Valenciano Sin Límite. Conocemos a Jaime Rubio de la tienda Home y vamos ya a que se vaya sentando el siguiente invitado, Alejandro Pérez de Avalnet. Hoy nos hemos desplazado a Gandía para entrevistar a Jaime Rubio, director de la tienda Home. Hola. Hola, Jaime. Bueno, este es ahora mismo, realmente es un showroom que tenemos para que los clientes de Internet puedan probar el producto y también un poquito para que nuestro equipo comercial pueda testear y ver las diferencias cuando le hace falta. Por ejemplo, aquí tendríamos uno de nuestros colchones más tecnológicos, es el colchón BioMemory 12. Se diferencia mucho del resto de productos en que lleva viscoelástico y de alta densidad natural. Tenemos también colchones de moñero no a bloc, como este de aquí, que sería de picolín. Habría de espumación, de látex, de Vultex. Ya casi dos años estamos vendiendo sofás de todo tipo. Aquí no vais a ver ninguno porque como veis el showroom es muy pequeñito, pero vendemos sofás de todo tipo, desde sofás de piel, sofás de tela, sofás cama. Una empresa en Internet, la gente se piensa que es únicamente algo metido en un servidor y el tener la calidad de un equipo detrás pues es lo que hace que funcionemos y que nuestros clientes queden muy contentos, que es lo que nos diferencia de nuestros competidores. Aquí tendríais lo que es el apartado de informática, programación, y Miguel Ángel, que resuelve por teléfono con Google, que es la parte de marketing online. Begoña está en administración, incluida que llenera. Esta parte de aquí está más centrada en logística y en incidencias, tanto de España como de Francia. Y luego toda esta parte del medio es atención al cliente para venta. Y luego toda la parte del final sería el departamento financiero y las cuatro personas que veis son comunicación y diseño. Y ahora os voy a enseñar la parte de las oficinas donde paso más tiempo. Esto es más que mi segunda casa, mi primera casa, porque aquí paso todos los días pues de 10 a 12 horas, salvo cuando salgo de viaje. Y bueno, pues para mí es lo más importante tener fotos de mi familia y de que puedo pasar poquito tiempo con ellos. Intentamos reunirnos de forma frecuente, sobre todo con el equipo comercial para que haya una formación continua de nuevos productos o de formas de atender al cliente. Lo primero, la gente un poco se lo tomaba cachondeo. Ha habido mucha gente que se ha reído en nuestra cara. Muchísima gente. Hoy en día el comercio online es algo que ya la gente lo está empezando a valorar, pero proveedores, amigos, gente que conoces de reírse, no como diciendo, bueno, vale, lo vas a montar, pero ¿qué vas a hacer? Vas a aburrirte y no vas a poder trabajar. En España, los principales clientes vienen generalmente de Madrid y Barcelona, no por nada, sino porque realmente son los focos más grandes que tenemos de población en España. Luego, pues también hay mucha gente de Valencia, de Sevilla, de Bilbao. Y luego, pues en Francia, el área más grande de población que hay es París y es donde más concentración tenemos de clientes. Ahí tenemos casi un 25 o 26% de venta. En un futuro, pues puede que lleguemos a Alemania, a Italia o inclusive fuera de Europa. Pero en un momento que lo que tenemos estamos bastante ocupados. Los coches me gustan mucho. Es una de las cosas que me gustan, la verdad. Mira, este es el mío y este es el que me gustaría tener y este es el que no tuve porque este ya se ha quedado un poco más antiguo. Este fue un regalo de cumpleaños que me hicieron los trabajadores. Tiempo libre siempre se saca. Entre semana, la verdad, es que tengo muy poquito tiempo libre. Entro aquí, pues normalmente como a las 8, 8 y media, como rápido y por la tarde, pues la verdad que acabo también muy, pues como a las 9 o a las 10. Por suerte, el fin de semana puedo estar con mi familia. Pero tiempo libre, la verdad, que poquito. En este momento, poquito. Delegar, delego un montón. El cliente que tengo allá afuera creerme que está trabajando un montón y está haciendo muy bien su trabajo. Pero bueno, acabamos de lanzar en el mercado francés en marzo de este año y que he echado muchas horas para poder sacar todo el trabajo que hay. Los clientes los suelen encontrar principalmente por los buscadores de internet. A día de hoy, la gente busca en Google o en cualquier otro motor de búsqueda pone colchones o pone sofás o pone somieres. Tenemos un posicionamiento muy bueno. Generalmente estamos en primera, segunda posición. La gente entra y hay gente que llama por teléfono y luego hay gente que nos puede comprar directamente a través de internet. Suele ser gente joven entre 35, 45 años. Igual, hombres que mujeres. no hay ningún tipo de diferencia. Lo que nos diferencia de nuestra competencia y un poco por lo que eligen los clientes es porque somos una empresa que ofrece mucha seguridad. Es decir, damos una seguridad muy diferente. Llevar 8 años en el mercado de internet hace que los clientes apuesten más por nosotros que por otras empresas. en el caso de que por cualquier motivo la mercancía no se sirviese cubriría al cliente por él la totalidad que ha pagado y además de eso nuestro precio es un precio muy competitivo. Damos una gama de producto muy grande pero aunque tengamos una gran notoriedad en cualquier buscador nuestro precio sigue siendo el mejor del mercado. Lo que tenemos aquí es como una segunda sala de juntas un poco más informal. Aquí inclusive los trabajadores que vienen de fuera o hasta los que trabajan aquí adentro hay días que se quedan a comer por eso intentamos que haya cafetera tener agua tenemos microondas tenemos nevera. A nivel de empresa lo que siempre he intentado es que la gente se sienta como en su casa es decir, aquí te mentiría si te digo que no hay mucha tensión en el trabajo es un trabajo muy intenso porque estamos con un volumen de trabajo muy grande pero a su vez la gente está a gusto es decir, la gente está a gusto porque en muchos departamentos hay libertad de horario es decir, si hay que cambiar el horario en verano se puede cambiar en verano si entro un poquito más tarde entro un poquito más pronto que ahora quiero ir al gimnasio entonces hay buen ambiente entre los compañeros y hay una cierta libertad en el trabajo aparte somos todo gente joven hay bastante buen rollo y eso la gente aunque haya mucho volumen pues lo agradece bastante. la gente se imagina que un negocio en internet es algo muy sencillo que no hay trabajadores que no hay gastos de estructura que no hay gastos de ningún tipo y los gastos son muy muy altos igual que los que puede tener cualquier otro negocio y la publicidad es una de las partidas que más gasto tiene junto con la logística la principal fuente de inversión en publicidad a día de hoy es Google Google es el motor que mueve toda búsqueda en este país las redes sociales van despegando poco a poco pero es aplastante el peso que tiene Google frente al resto de publicidades que pueden haber lo que es la página en cualquiera de los dos proyectos la cuidamos mucho sea España sea Francia intentamos que tenga siempre colores muy potentes para transmitir un poco lo que quiere nuestro público que es gente que es gente joven colores que sean sin ser estridentes que sean bastante actuales pero lo que intentamos es que la página siendo fresca y moderna sea muy fácil de utilizar todo lo que decimos es certificado y así el usuario puede ver que lo que está comprando realmente está avalado por algo para que no se la puedan pegar cosa que hay muchos productos sobre todo de procedencia asiática que dicen tener una serie de características y luego finalmente no las cumplen bueno pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y me voy a quedar un ratito con Gislaine para ver cosas un saludo hasta luego bueno pues os presento a nuestro segundo invitado de hoy él es Alejandro Pérez de la asociación Avalnet ¿qué tal Alejandro? bueno antes que nada explícanos ¿qué es Avalnet? bueno para quien no conozca Avalnet Avalnet es la asociación de empresas y profesionales de internet de la comunidad valenciana viene a englobar un poco a todas aquellas empresas que tienen una actividad relacionada con internet aunque no sean empresas 100% de internet hay empresas tradicionales que buscan hacer un cambio a parte de comercialización por ejemplo usar internet y son socios de Avalnet o simplemente tienen parte de comunicación o de canal o de relación con internet y por lo tanto tienen intereses afines a Avalnet ¿qué tipos de servicios ofrecen en la asociación? ¿qué ventajas tiene? en Avalnet principalmente ahora mismo es una asociación de un navegaje bastante joven y que cuenta con recursos en principio limitados como la mayoría pero todos autogenerados entonces en Avalnet principalmente ahora estamos muy enfocados en dar por un lado difusión y potenciar las empresas asociadas porque muchas están alejadas de la empresa tradicional del sector económico de inversión y les ayudamos a que den a conocer su producto en nuevos canales de comunicación y que se abran un poquito del mundo tradicional donde todavía pueda haber más dinero y también hacemos servicios de mentoring asesoramiento temas legales formación todo relacionado con servicios de internet Bueno, la semana pasada celebrasteis una cena con los socios y con sus trabajadores ¿en qué consiste este evento? y bueno salto un pequeño resumen Pues la verdad es que la cena fue bastante interesante fue organizada conjuntamente con Ajep y con CVBan y se realizó una discoteca a Cuomo fue una cena la verdad que buscábamos que fuera como premio para los empleados de las empresas asociadas a cualquiera de estas asociaciones por lo tanto buscábamos que no viniera solo el gerente o el representante de la empresa sino que pudieran entrar a sus empleados para premiarlos de alguna forma y la verdad es que fue bastante bien conseguimos reunir en la discoteca Cuomo aproximadamente que se desarrolló bastante bien se hizo mucho networking se conocido gente se mezclaron quizás perfiles muy interesantes que la verdad es que generaron sinergia porque pocos días después pues gente nos ha comentado oye pues este contacto me ha venido muy bien he conocido gente que quizás estaba más en CVBan porque está centrado en Business Angels y no les conocía y no podía acceder a ellos y no sabía cómo y la verdad es que está efectivamente en la discoteca un poquito distendido ayudó bastante Ajá pues cuéntanos la próxima jornada que estáis preparando Pues mira desde Valnet una de las cosas que más nos están reclamando muchas veces las empresas asociadas y los profesionales es que no tienen capacidad de financiación es obvio y es conocido por todo el mundo que ahora mismo se está recortando muchísimo por no decir a cero la financiación que te puede proveer un banco y entonces intentamos ayudarles junto con CVBan por ejemplo a recibir financiación vía Business Angels pero hay más vías y una de estas vías es la vía de los fondos europeos fondos FEDER y por eso la semana que viene el día 5 en la Fundación Bancaja vamos a celebrar una jornada específica para empresas que busquen financiación pero ¿tienen que ser empresas en relación con internet? no, no tiene por qué son empresas que tengan que ver con el sector TIC pero no es exclusivamente internet al final la mayoría de las TIC tienen relación con internet pero no es exclusivo y tampoco es exclusivo o es obligatorio que sean asociados de la Valnet que esto también es importante entonces lo que vamos a conseguir es juntar gracias a uno de nuestros asociados que es Andrew William Brick juntar porque tiene una gran experiencia en el sector público administrativo es juntar a aquellas personas que toman las decisiones reales de los fondos europeos y los fondos FEDER para que les cuenten cómo pueden solicitarlos cómo pueden gestionarlos quiénes son las personas porque las van a tener allí mismo para preguntarles cualquier tipo de duda y encima les vamos a llevar cuatro ejemplos al principio eran tres pero ya tenemos cuatro ejemplos de empresas que están funcionando que han conseguido financiación de esta forma y que han aliviado o han podido crecer mejor gracias a esta financiación pública es una jornada muy muy interesante que se celebra el 5 de marzo en Fundación Bancaja en Plaza Tetuán por la mañana gratuito supongo hay que inscribirse en la página de Valnet estamos centralizando el registro ahí y solamente tienen que registrarse es decir quiénes son de qué empresa vienen proporcionarnos un par de datos básicos y luego ya asistir directamente el lunes día 5 a las 9 entre 9 y 9 y media dará comienzo la Fundación Bancaja muy bien Alejandro pues muchísimas gracias por traernos esta noticia esta próxima jornada así que si os interesa ya sabéis 5 de marzo en la Fundación Bancaja así que bueno pues esperamos otro programa también para que nos sigáis explicando los siguientes eventos y jornadas de Valnet perfecto os dejamos con un vídeo sobre el Imartes y ahora vamos a recibir a Daniel Martínez coordinador del área de comunicación del Instituto Ideas ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos Mundo de Ideas con Daniel Martínez él es coordinador del área de comunicación del Instituto Ideas ¿qué tal Daniel? Muy bien aquí estamos otra vez bueno pues hoy hemos tenido ya dos secciones ha venido primero Raúl Martín a hablarnos sobre los smartphones luego Alejandro Pérez a hablarnos sobre la próxima jornada de Valnet y Daniel tienes muchas cosas que contarnos bueno siempre intentamos hacer cosas para poder deciroslo en el Instituto Ideas siempre están haciendo continuamente actividades premios, concursos, jornadas si te parece empezamos por el concurso ¿vale? ¿vale? Startup UPV entonces bueno también podemos abrir la página web que es ideas.upv.es y así bueno pues vamos viendo también las imágenes y todo sobre lo que es el concurso perfecto ¿en qué consiste? pues bueno el objetivo del concurso el año pasado ya lo hicimos muy parecido antes de contarte el concurso esto es un digamos es un programa el concurso es la primera fase podríamos decir que es algo que a lo mejor la gente no sabe pero el concurso es la excusa para empezar un programa que te va a permitir desde cero desde esa primera idea llegar a constituir una empresa y eso es un programa que sí Startup que ya os lo iré contando ¿no? pero sí que es verdad que lo que vamos a hacer ahora es el concurso y Startup y lo que queremos es que cualquier idea que hay en la UPV de los miembros de la comunidad de la UPV salga a la luz o sea no queremos que nadie tenga la excusa de decir es que no se hace un plan de empresa pues este concurso te permite simplemente valorar las ideas decir oye yo tengo una idea creo que es viable voy a presentarme porque ¿qué ocurre? que ellos mismos los estudiantes dicen no es que mi idea no es tecnológica no es innovadora entonces queremos quitarles esas excusas intentamos facilitarles el hecho de que puedan participar ¿no? y está dirigido a estudiantes exclusivamente a estudiantes de aquí de la Universidad Politécnica de Valencia bueno he dicho estudiantes pero son estudiantes exalumnos titulados así como el año pasado digamos que teníamos un requisito que fueran solo los que eran estudiantes entonces nos llamaban los del máster oye que yo estoy en el máster quiero participar nos hemos dado cuenta hay que mejorar ¿no? y en ese sentido lo que hemos hecho es pues precisamente dar cabida a todo el mundo ¿la gente se puede presentar de forma individual o también en grupo? sí, sí, por supuesto sabemos que muchas veces el ir individual te cuesta más ¿no? y el trabajo en grupo pues simplemente hay un líder del grupo que es el que pone como responsable del proyecto pero luego tiene el equipo y queremos conocerlos y saber de qué escuelas son en ese sentido también te digo por si acaso alguien no es de la UPV que podría participar siempre y cuando haya un miembro de la UPV siempre que en el equipo haya un miembro de la UPV se puede ese es el único requisito que ponemos pero no queremos dejar a gente fuera de la Universidad de Valencia que está con alguien del Poli por supuesto pueden participar bueno, si te parece hablamos sobre lo que es el premio económico que es un personaliciente aparte no está nada mal el primer premio son 2.500 euros el segundo premio 1.500 tercer premio 1.000 euros y luego dos accessits de 600 euros cada uno sí y luego hay dos menciones de honor también que a lo mejor no tiene esa parte económica pero ya las tengo que decir porque es verdad que no tienen la dotación económica pero lo de los premios yo supongo que lo habré dicho aquí alguna vez los premios es importante la cantidad económica aunque a veces pues puede ser para unos mucho o para otros poco para mí yo creo que es el prestigio que te puede dar el premio el hecho de decir oye yo tengo una idea voy a ir a un premio me lo pueden conceder o no pero si te lo dan tienes un prestigio porque eso quiere decir que ha pasado por un jurado que son expertos de la comunidad valenciana y eso te va a abrir probablemente las puertas tú obviamente lo vas a poner en tu página web como exactamente han hecho los que ganaron el año pasado lo ponen tú entras ahí y ponen ganadores del premio y eso te abre yo creo que muchas puertas y el dinero oye viene muy bien no voy a decir que no obviamente sobre todo al principio exactamente ¿cuáles son los plazos? pues el 12 de marzo termina el plazo a las 24 horas pero siempre hay que matizar mucho o sea que la gente todavía eso está a tiempo sí la gente que quiera participar por supuesto está a tiempo la verdad es que la acogida que hemos tenido estamos sorprendidos relativamente sorprendidos está funcionando bastante bien y queremos que siga funcionando así o sea que cualquier cualquier persona ahora mismo se puede presentar tiene hasta el 12 de marzo ¿y cuáles son los criterios que se van a tener en cuenta? ¿cómo se van a valorar las ideas? ¿y qué tienen que presentar? ¿lo que es una idea escrita? bien lo que es la presentación tienen que digamos que tiene dos fases la primera fase tienen que entrar en una bueno la página web de ideas y directamente barra y startup lo pueden ver desde la página web de ideas entran en la primera fase que es te vamos a pedir los datos mínimo para que no nos pongas esas excusas de es que bueno entonces te vamos a pedir el nombre de qué escuela eres el resto del equipo que sois y luego en 10 líneas tienes que decirnos tu idea de negocio que eso es muy complicado a veces pero también facilita a aquellos que dicen es que no tengo el plan de empresa entonces esas 10 líneas te permite cerrar la primera fase y eso es online le dan a enviar y digamos que ya tienen la primera fase cubierta en ese momento nosotros los recibimos y pasan a la segunda fase en la segunda fase lo que queremos es ¿entran todos a la segunda fase o hay una selección ahí? todo el mundo entra digamos que la fase para participar tienes que hacer las dos fases lo que hemos querido es facilitar el oye escríbenos la idea tienes 10 líneas para hacerlo no puede es muy sencillo eso es lo que queríamos el objetivo era que fuera sencillo y que nadie que seguro que lo sabe pero que casi nadie pues que pueda decir es que no sé qué contarte o no sé qué idea tengo las ideas están ahí lo sabemos porque a veces damos charlas y lo vemos pero luego a la gente le cuesta pasarlo al papel bueno pues en la segunda fase que te comentaba lo que hacemos es pedirle que nos escaneen pues oye que efectivamente es de la escuela que nos pasen todos los datos del currículum vitae además aquellos que quieran nos pueden enviar hasta un máximo de 4 páginas contando perdón 5 páginas contando su proyecto los que a lo mejor lo tienen un poquito más avanzado quieren poner una gráfica quieren poner un dibujo o un texto más obviamente habrá mucha gente que diga es que en 10 líneas no puedo explicar nada entonces les damos la que tenga la idea más madura necesitará más espacio en esa segunda fase que ya sé enviarnos por email toda la información digamos más burocrática de efectivamente no tengo una empresa cosas así es la segunda fase y sobre todo es quien quiera andar en la explicación de la idea que eso obviamente el jurado lo valorará lo digo para que la gente no se quede con las 10 líneas y puede darnos algo más el jurado lo va a valorar ¿y también se tiene que entregar un vídeo? tiene la opción no es obligatorio el vídeo ya adelanto que no es obligatorio porque todos sabemos que poner delante de la cámara pues supone de hecho vamos aquí siempre pues supone los nervios lo voy a hacer bien o lo voy a hacer mal pero es opcional y quien quiera lo puede hacer insisto en que es opcional es una obligación se valorará pero no está como uno de los requisitos efectivamente ni mucho menos y luego para los proyectos seleccionados que tengan premio ¿es obligatorio crear la empresa constituir la empresa? ¿tiene que hacer el fin? bien por eso te decía al principio que es un proceso es decir en otros concursos sí que te incluso nosotros hemos obligado a hacer la empresa nosotros no queremos obligar a nadie en este primer concurso queremos seleccionar muchísimas ideas creemos que la UPV y sabemos que la UPV tiene la capacidad de generar buenas ideas y lo que queremos es en esta primera fase tener un volumen de ideas que la gente quiera participar el hecho de a veces de simplemente tener la idea de pasarle un papel es como lo de los coaches que dicen tú pon los objetivos por escrito y parece que se empiezan a cumplir entonces eso es lo que buscamos que la gente lo escriba que se pare a pensar pues entonces tengo que escribir esto, esto, otro a qué target del mercado voy a llegar eso es lo que queremos y a partir de ahí va a seguir la siguiente fase que sería de formación y asesoramiento luego de financiación y luego con un premio final o sea que el objetivo efectivamente no sería otro sino de crear una empresa y ese será el objetivo pero no los vamos a olvidar queremos que ellos mismos se den cuenta en ese proceso de que lo que era una idea que estaba en la cabeza puede transformarse en una empresa esta es la segunda edición de este concurso el año pasado bueno pues de los proyectos ganadores que se han creado empresas cuéntanos algún caso pues mira hoy estaba llamándoles para que vengan efectivamente a contar su ejemplo los coders que están desarrollando aplicaciones con Android y con iOS de hecho estabais hablando antes además y efectivamente pues ellos empezaron con esa idea tenían ganas ganaron el concurso y lo han transformado y ahora mismo están pues desarrollando su idea como una empresa entonces un ejemplo que además queremos que venga y que lo cuente cuando hagamos la parte de formación que efectivamente es posible que otros que estaban en la misma situación que muchos de los que se lo estén planteando lo pueden hacer muy bien así que no lo olvidéis todos los que tengan una idea de negocio innovadora o no tanto pero ellos que lo plasmen en papel que lo envíen hasta el 12 de marzo tenéis todos los datos todas las bases en ideas.upv.es es importante también perdona que te lo diga así pero nos damos cuenta cuando lo explicas el tema de la confidencialidad sí claro porque tú dices claro yo ahora estoy diciendo queremos muchas ideas y para qué queréis las ideas la gente dirá yo por qué le voy a decir mi idea de negocio no quiero que me la roben que también lo hemos hablado mucho aquí pero lo quiero quiero insistir en que no es que ahí tenemos un compromiso de confidencialidad tanto de los organizadores del instituto de ideas como del comité de selección entonces que la gente esté tranquila en ese sentido porque hay una confidencialidad máxima y además un poco la experiencia nuestra es que no ha habido en el instituto de ideas no ha habido ningún problema en ese sentido en los 20 años exactamente en los 20 años efectivamente es más yo creo y por decir a lo mejor algo más que a veces ocurre más entre los propios equipos el seleccionar bien a la gente que se pueda llevar la idea que dentro de lo que son los jurados o los premios porque no tendría ningún sentido o sea que a veces es más importante el seleccionar bien a la persona que pone realmente a trabajar a tu lado que el hecho mismo del premio o del jurado era un pequeño matiz muy bien muy bien bueno también en la web de ideas siempre podemos ver las noticias toda la actualidad interesante para emprendedores concursos premios y también ahora próximamente se va a celebrar el foro empleo aquí en la UPV organizado por el Servicio Integrado de Empleo entonces serán los días 18 y 19 de abril en el Ágora de la UPV bueno pues un encuentro interesante tanto para empresas que tengan allí sus stands se crearán también se harán conferencias y también para los estudiantes para que lleven su currículum y bueno se den a conocer entre esas empresas y pueda tener una oportunidad de trabajo el año pasado se recogieron más de casi 13.000 currículums y también el SIE ofrece asesoramiento para mejorar el currículum cómo se tiene uno que presentar a una entrevista de trabajo y si tú te has ideas también va a hacer alguna actividad ¿verdad? en el foro empleo sí bueno obviamente a través del vicerectorado de empleo y perdón el vicerectorado de empleo tenemos la posibilidad de compartir el espacio con ellos en el stand para dar a conocer qué es lo que hacemos de hecho hacemos una política de que nos dejen también que la gente se acerque a compartir sus ideas y damos una serie de premios sobre todo contando qué hacemos en el Instituto de Ideas y aparte este año ya lo adelanto aún no está cerrado pero es muy probable que hagamos un evento en el cual podrás encontrar a tu equipo es decir queremos juntar a los mismos estudiantes que en ese momento estaban dejando su currículum para que creen un equipo para montar una empresa o por lo menos se lo planteen es decir si el informático está por allí y el de AD dice es que no tengo la parte tecnológica pues ese sería el momento para juntarlos y que de ahí salga un posible socio o miembro del equipo que no solo se busque trabajo por cuenta ajena sino que ellos también en el foro empleo nuestras funciones es decir también puedes ser tu propio jefe y tener tu propio proyecto vamos a ver ahora un vídeo de uno de los cursos que organiza también el Instituto Ideas sobre la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial y seguimos hablando con Daniel de más jornadas los que realmente son competitivos aquí los que no aparecen nuevas ideas ¿no? extraños se nos ha llevado la cabeza y hemos gastado muchísimo más de lo que podíamos cuando todo el mundo empieza a comprar coche llega un momento que se pone de moda lo que no cambia son los modelos de comunicación y los modelos de relación yo llevo las redes sociales no importa lo que nadie te dice palabras y ideas pueden cambiar el mundo bueno pues continuamos porque también hay una jornada muy interesante las jornadas de motivación empresarial que se hacen todos los años organizadas por el Instituto Ideas cuéntanos bueno las jornadas de motivación empresarial la verdad es que es una desde el inicio de Ideas hace que los 20 años es una jornada que hemos repetido la vamos repitiendo durante los años lo que queremos es de manera muy sencilla también dar a conocer los principales aspectos que tienes que tener en cuenta a la hora de montar una empresa este año además hemos aprovechado para contar qué es el concurso y Startup o sea damos unas primeras pinceladas de oye esto va a ser Startup dar ejemplos de gente que ya ha participado y que han ganado luego hacemos también un encuentro de encuentro a tu equipo porque vemos que es una necesidad que tienen los alumnos de la UPV de generar ese equipo de trabajo una dinámica de networking activo para que se conozcan entre ellos y los mismos de la sala sepan que tienen ahí mismo una persona que puede ser su próximo diseñador o el ideólogo de la empresa entonces sí que es bueno que en la jornada se conozcan entre ellos entonces al principio de la mañana que uno viene prácticamente con sueño pues despierta tus ideas y encuentra tu equipo después de eso pasamos a varios temas concretos que sería el tema de bueno vale ahora quiero saber qué plan de marketing marketing online nos centramos bastante en el marketing online y ventas debo de tener en cuenta si voy a hacer esa empresa o si voy a participar en el concurso y Startup luego hablamos de vale esto está muy bien necesito dinero pues aprende a financiar tu empresa cómo podrías decir oye cómo tengo que ir al banco qué trucos los ponentes son empresarios de hecho el de aprende a financiar tu empresa es lleva 20 años 15 o 20 años en banco se lo dejó montado a su empresa y claro él te va a contar los trucos José María Casero le alcanza entonces él va a contar los trucos como desde las dos versiones de haber sido director de banco y también pues como emprendedor y empresario y por último lo que todo el mundo dice no bueno pues ahora qué hago me constituyo soy autónomo doy el salto a SL directamente entonces pues cuáles son las claves de todo eso de las formas jurídicas también que forma jurídica elegir es algo muy importante sí entonces eso sería el cierre de la jornada y es todo un día es una mañana entera desde las 9 y media de la mañana hasta las 2 y media es el día 7 en Valencia que hay que decir también por la gente que esté en el campus de Gandía y Alcoy en Gandía y Alcoy tenemos las jornadas el día 6 un día antes el mismo día tanto en Andía como Alcoy y yo creo que es muy aconsejable para la gente que quiere saber exactamente para empezar qué es lo mínimo que necesito y sobre todo motivarse en el hecho de encontrar a gente que está en la misma situación que estoy emprendiendo unos 60 veces muy solo no tiene a lo mejor el respaldo de la familia y el hecho de emprender el conocer gente que está en tu situación yo creo que es muy interesante ¿cuál es el perfil medio de los asistentes a las jornadas? la jornada de motivación empresarial un poco igual que los cursos de ideas suele ser estudiantes que tienen ya están con esas ganas o quieren emprender no saben cómo empezar entonces estamos hablando de estudiantes de cuarto quinto también tenemos mucha gente que está en el máster y está terminando y dice ¿y qué hago ahora con mi vida? esa pregunta ahora es bastante por desgracia frecuente ese perfil es digamos podríamos hablar de un 80% es bastante alto luego hay gente que viene con un perfil de empresa a lo mejor que ha heredado o tradicional lo que nos ha ocurrido bastantes veces y quiere darle un nuevo cambio quiere lanzar una nueva línea de negocio y no sabe cómo empezar y también ya empresas que están constituidas y quieren venir un poco a formarse otra vez pero el porcentaje mayor es de estudiantes que tienen ya ese chip de oye ¿y por qué no? ese sería el porcentaje mayor pues para matricularse tienen que entrar en la página del CFP o la web de ideas ¿cuánto cuesta dinero? ¿cuánto cuesta dinero? son nueve euros son nueve euros por toda la mañana y son nueve euros se convalida por créditos de libre configuración los créditos ahora de CTS perdón y y es necesario hacer porque otros años sí que ha habido gente que simplemente quiere ir a la jornada y ya está pero luego también para los créditos era necesario hacer un plan de empresa ¿sigue siendo así o no? este año hemos querido dejarlo en solo la mañana para facilitarlo a veces sí que es verdad que a la gente le costaba bastante el mantener todo el volver por la tarde entonces hemos cogido solo la mañana y luego lo que hacemos es en breve el 17 de abril lanzamos el curso online Emprender con Éxito que te permite hacer el plan de empresa entonces digamos que de la jornada sabes que ya tienes si quieres seguir y quieres realizar el plan de empresa tienes la opción de pasar al curso online muy bien bueno pues entonces ya sabéis que es el 7 de marzo en Valencia y el día anterior el 6 de marzo en Gandía y en Alcoy en las jornadas de motivación empresarial pues si te parece pasamos al área de formación vale ahora ¿qué cursos se están dando de alta? y que bueno un poco cuéntanos el tipo de formación que se hace en el Instituto Ideas y ahora ¿qué cursos están vigentes? pues bueno en Ideas lo que intentamos es tener una formación que vaya de 0 a 100 es decir si tú puedes puede llegar una persona que ya tiene una experiencia entonces puede ir a un curso específico como los que hemos tenido de marketing online por ejemplo pero queremos que la formación sea por grados el primer curso tenemos talleres de generación de Ideas de Negocio donde la gente viene a veces con la idea y ni siquiera la tiene clara es un poco decir vale yo tengo aquí y quiero este sector sé que me gusta tengo esta pequeña idea y quiero desarrollarla quiero empezar a ver si eso lo puedo desarrollar si empieza a servir algo esos serían los primeros talleres el taller de generación de Ideas de Negocio ahora mismo en breve lo vamos a dar de alta pero ahora mismo no está el siguiente taller por orden digamos de nivelación sería el Emprender con Éxito que viene muy bien tanto después del taller que he comentado como las jornadas de motivación ¿por qué? porque tienes un mes a nivel lo haces en casa es online a través de la plataforma Poliformat y lo que te permite es tener ejemplos de planes de empresa que han ganado premios de emprendedores del Instituto de Ideas que nos lo han cedido lo cual agradecemos muchísimo y al participante al alumno le permite ver esos planes de empresa y actualizar el suyo y realizarlo de 0 a 100 ¿vale? es decir puede ver todas las actividades están basadas en desarrollar tu plan de empresa entonces el primero sería el TGPIMES un taller las ideas las empezamos a pasar a papel el segundo sería el curso online Emprender con Éxito que ese sí está se puede uno matricular el 17 de abril como hemos dicho antes además tiene un técnico que te va corrigiendo y te va diciendo bueno si vas por el buen camino o que quizás algo no lo has rellenado bien ¿no? tienes el apoyo efectivamente cierto tienes un tutor que bueno siempre va a estar detrás de ti y tú puedes contactar con el tutor cuando quieras y aparte del tutor tienes también el foro es decir muchas veces el general debate hace que el curso tenga un valor en este caso lo tiene el hecho de que a veces que una persona pregunta algo pues puede compartirlo con el resto tiene el foro lo puede utilizar y tenemos un chat también entonces ese valor añadido lo tiene porque insisto que el mundo del emprendedor uno se siente a veces muy solo y el unirse es una cosa creo muy interesante entonces el 17 de abril tenemos el Emprender con Éxito el siguiente curso que también está ahora mismo se puede matricular es el taller de gestión de pymes vale ya tienes el plan de empresa ahora dices y si mañana empiezo dios mío que tengo que hacer esa sería la frase pues entonces hemos creado un taller todo intentamos que sea formación de emprendedor a emprendedor es decir de empresario que ya ha pasado por todo lo que tú estás pasando y te lo cuente entonces el taller de gestión de pymes tiene cuatro módulos muy sencillos el primero es qué estrategia para alcanzar los mercados voy a seguir vamos a explicar las estrategias que se pueden utilizar para llegar a los mercados luego tenemos la parte de marketing insisto tocamos muchísimo el marketing online porque sabemos que te reduce mucho los costes sin olvidar el tradicional en este caso tocamos los dos y el plan de ventas sería el módulo el dos sería marketing y el tres sería ventas muy importantes estos dos y el último sería vale ya tengo esta parte de estrategia marketing y ventas y ahora lo que quiero es a nivel burocrático qué tengo que hacer qué formas jurídicas otra vez las formas jurídicas qué tengo que hacer qué trámites dónde me tengo que ir cuánto me cuesta el montar una empresa y por supuesto lo de siempre cómo consigo dinero otra vez financiar nos repetimos mucho pero es verdad que esos son los pasos clave después de estos cursos lo que tenemos es el salto es decir sabemos que bueno pues ahora el marketing online es importante creamos un curso específico de marketing online vale para aquellos que quieran profundizar más si les ha quedado corto alguno en los talleres pueden ir a ese curso que es específico durante 20 horas 30 horas de marketing online entonces siempre estamos un poco observando qué necesidades tienen los alumnos para ofrecer esos cursos específicos donde entramos pues en materia de hemos hecho desde desarrollo de aplicaciones para iPhone a Android como cursos de marketing online temas ya específicos de energía renovable muy bien bueno pues si te parece hacemos un resumen ya y terminamos el programa que estamos terminando tenemos el concurso y Start Up UPV donde tenéis muchísimos premios primer premio de 2.500 euros segundo premio 1.500 euros tercer premio 1.000 euros y dos accesses de 600 euros cada uno más las dos menciones de una que comentabas antes y bueno también tenemos el foro de empleo que se va a celebrar los días 18 y 19 de abril en el agora de la UPV así que recordad los currículums y también pasaros por el stand de Instituto Ideas y bueno las jornadas de motivación empresarial 7 de marzo en Valencia 6 de marzo en Gandía y en Alcoy y en la web de Ideas tenéis toda la información y todos los cursos como el taller de gestión de pymes curso online en marketing en fin todo lo necesario para que los emprendedores puedan llevar a cabo sus proyectos bueno Dani pues muchísimas gracias por estar aquí gracias a ti nos vemos otra semana y vosotros pasároslo muy bien nos vemos la semana que viene y nos vemos